Salvar vidas, apoyar a personas en incendios, accidentes de autos, atender área médica, abejas y rescatar mascotas, son algunas de las acciones que realizan los bomberos de Tijuana que llevan su profesión en la sangre. El gusto por ser bombero ya lo traigo en la sangre. Mi papá es un bombero jubilado y tengo dos hermanos dentro de la corporación, primos y tíos. Somos como unos 15 de familia que pertenecemos al cuerpo de bomberos de la ciudad de Tijuana. Yo les recomendaría a la gente, a los jóvenes que traen el interés de ser bomberos o de ayudar a la gente, pues yo les diría que ser bombero más que nada es hacer un sacrificio. Yo les recomiendo que se preparen, más que nada que estudien, pero si traen la vocación, pues aquí en el departamento de bomberos los esperaría con los brazos abiertos. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.